¿Con estos dos aviones Rusia arrasaría a medio Estados Unidos? Rusia recibe dos cisnes blancos modernizados. La planta de Kazan especializada en la construcción aeronáutica entregó al Ministerio de Defensa de Rusia dos bombarderos estratégicos modernizados Tu-160M, el Iván Yairín y el Vasily Resetnikov. Antes de ser enviados a las tropas rusas estas aeronaves pasaron exitosamente las pruebas terrestres y las de vuelo. En la grabación, compartida por la cadena Zvezda, se puede apreciar como uno de estos bombarderos aterriza y el otro despega desde un aeródromo. El Tu-160M modernizado realizó su primer vuelo bajo el mando del piloto Anrin Aschidians a comienzos del febrero del 2020. Para 2027 las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia recibirán al menos 10 nuevos bombarderos Tu-160M2, cuya producción está a punto de reanudarse en la ciudad rusa de Kazan. Un avión de este lote debería realizar su primer vuelo en el 2021 y será entregado a las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia en tres años. El Tu-160, bautizado por los expertos en materia militar como Cisne Blanco, es un bombardero estratégico supersónico capaz de cambiar la geometría de su ala. Esta característica técnica le permite volar una distancia de casi 14.000 kilómetros y alcanzar una velocidad de hasta 2.200 kilómetros por hora. Estas características en combinación con un techo de vuelo práctico de 16.000 metros hacen que la aeronave sea un objetivo complicado de alcanzar. En caso de conflicto el bombardero estratégico ruso puede llevar a bordo hasta 12 misiles con ojivas nucleares y un alcance de 3.500 kilómetros. Esto significa que el Tu-160 no necesita entrar en la zona protegida por los sistemas de defensa aérea enemigos para poder neutralizar blancos situados en regiones remotas y en la retaguardia. Kim Jong-un lleva dos semanas desaparecido. El líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, lleva casi dos semanas fuera de la escena pública y hasta se perdió la celebración del aniversario de su abuelo, Kim Il-sung, el 15 de abril. Algo que dio origen a especulaciones sobre su salud. ¿A qué se puede deber la misteriosa desaparición de Kim? Corea del Norte es uno de los países más herméticos del mundo, y el estado de salud del mandatario está rodeado de secretismo, al igual que algunos detalles de su biografía. No se debe subestimar la importancia de las fuentes anónimas a las que los medios tienen que referirse en sus artículos sobre el país asiático debido a la sensibilidad de dicho tema. Pese a que seguramente hay una gran cantidad de expertos bien informados, serios y competentes entre las fuentes, es necesario entender que sus posibilidades son muy limitadas y sus comentarios a menudo no son nada más que construcciones analíticas basadas en la información de terceros. En realidad, esta es la tercera vez desde principios de año que Kim se toma un descanso de más de 10 días. El año pasado se tomó una pausa de 22 días. Sin embargo, nunca se perdió la celebración del aniversario de Kim Il-sung en el Palacio del Sol de Kung Su-san, una ceremonia solemne que de hecho simboliza los lazos de sangre entre los líderes de la Revolución Norcoreana. Cabe recordar que hace 6 años, Kim Jong-un desapareció por 40 días y que luego reapareció apoyándose en un bastón. Tras llevar a cabo una investigación, la inteligencia surcoreana concluyó que había sido operado de un quiste en el tobillo. Sin embargo, en aquella ocasión los medios norcoreanos informaron de que estaba prácticamente en el lecho de muerte, y lo mismo pasa en 2020. Así, los medios informaron de que el líder supremo había sido sometido a una intervención quirúrgica en el sistema cardiovascular y se encontraba en grave peligro tras la operación. Recibí información de un alto funcionario chino de que el presidente del Consejo Supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, está en estado crítico sin la posibilidad de recuperación. Las figuras clave del nivel más alto del poder concluyeron que esto debe considerarse la muerte, declaró Han Sung-min, el exjefe del Departamento de Política Estatal del antiguo presidente de Corea del Sur, Kim Dae-hun. El funcionario subrayó que Kim supuestamente está vivo, pero en estado vegetativo y señaló que, mientras que las autoridades chinas enviaron secretamente a sus médicos a Corea del Norte, Estados Unidos mantiene una actitud de espera y el gobierno de Corea del Sur parece no disponer de dicha información. Han Sung-min agregó que la fuente, un alto funcionario del Partido Comunista de China, muy importante y respetado, viajó a Corea del Norte más de 50 veces y nunca se equivocó en sus pronósticos. Además, este no pudo dormir durante toda la noche debido a la situación de emergencia y optó por llamar a su colega surcoreano. La agencia Reuters informó, citando a tres fuentes familiarizadas con la situación, que China envió a Pyongyang una delegación de expertos médicos encabezada por un alto funcionario del Partido Comunista. Por su parte, el ex vice embajador de Corea del Norte en el Reino Unido, Tae Jong-ho, quien colaboró con el periódico digital Daily NK, que reportó los supuestos problemas de salud de Kim, opina que no es más que una suposición. La cantidad de personas que están al tanto de la salud de Kim Jong-un, que se considera la dignidad suprema, es muy limitada a parte de su esposa, Ri Sol-ju, y las personas más cercanas o del personal de servicio, simplemente es imposible saberlo, explicó Tae, quien subrayó que todo lo que tiene que ver con la salud de los Kim es altamente clasificado. Las fuentes de los medios surcoreanos en Pyongyang, a su vez, coincidieron en que todavía no hay tendencias específicas. El gobierno de Kim Jong-un sigue enviando telegramas de felicitaciones, mientras que los diplomáticos norcoreanos mantienen contactos tanto dentro del país, como con sus colegas del extranjero. En cuanto al propio Kim, podría estar en su casa de campo a las afueras de la ciudad de Wonsan, en la costa este del país, donde fue avistado su tren blindado. A su vez, las fuentes de la Administración de Estados Unidos informaron que fue visto caminando sin ayuda ni silla de ruedas. Según una de las hipótesis, el líder supremo simplemente se está refugiando. Shin Hong-da, de la Universidad de Estudios de Corea del Norte, declaró en una entrevista con Sputnik que no se trata de nada más que de una lesión que no constituye una amenaza para la vida. El investigador recordó que el padre de Kim, Kim Jong-il, solo asistió a la ceremonia solemne en honor a su padre, Kim Il-sung, tres veces durante 17 años de presidencia. Estoy bastante seguro de que la mañana del 14 de abril hubo un incidente, sugirió Cheong-seong-chan, del Centro para Estudios Norcoreanos del Instituto Sejon. El experto señaló que el Comité Unido de los Jefes de Estado Mayor avistó el automóvil personal del líder supremo en el polígono donde tuvo lugar el lanzamiento de misiles de crucero, algo que significa que estaba allí. Algo pasó con su tobillo o se cayó en el lugar de la prueba y se lastimó. Hay una gran posibilidad de un incidente así. Y esta es la razón por la que Corea del Norte, que quería utilizar dichos lanzamientos en vez de fuegos artificiales con motivo del Día del Sol, no pudo informar nada al respecto, mientras que la sesión del partido, que tenía que celebrarse ese mismo día, fue cancelada por primera vez, explicó. Al igual que en 2014, Kim Jong-un simplemente no pudo asistir a la sesión debido a problemas de salud y no es necesariamente una enfermedad grave. El experto subrayó que cuando a Kim se le extirpó el quiste, los médicos advirtieron que podía volver a aparecer. En cuanto a los problemas de salud, tiene una predisposición genética, así que también puede suceder algo en cualquier momento. No obstante, lo más probable es que fuera el tobillo, y no el corazón, aseguró el investigador. Al mismo tiempo, pudo haber sido una lesión facial, algo que no le permite a Kim aparecer en las fotos. Estados Unidos prohibirá la operación de los medios legales chinos. El gobierno de Estados Unidos inicia un proceso para prohibir la operación legal de medios chinos en el país, según un comunicado emitido por el órgano competente. La Comisión Federal de Comunicaciones, FCC, por sus siglas en inglés, emitió el viernes en una declaración, órdenes contra cuatro compañías legales que operan en Estados Unidos argumentando que las mismas están sujetas a la propiedad y el control del gobierno chino. La Comisión Federal de Comunicaciones nombró los medios China Telecom Américas, China Unicom Américas, Pacific Networks y, su subsidiaria, Comnet como los medios prohibidos. Según el comunicado, las órdenes piden a las compañías que expliquen las causas por las que la comisión no debe revocar sus autorizaciones que les permiten operar en Estados Unidos. Las órdenes para mostrar causa reflejan nuestra profunda preocupación, compartida por los departamentos de comercio, defensa, seguridad nacional, justicia y Estado de Estados Unidos, por la vulnerabilidad de estas empresas a la explotación, influencia y control del Partido Comunista Chino, dijo el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Ajit Pai, en el comunicado. Según el documento emitido, la acción siguió al rechazo de la Comisión Federal de Comunicaciones en 2019 por acusaciones de seguridad nacional y la aplicación de la ley de la solicitud de China móvil de USA para servicios de telecomunicaciones internacionales entre Estados Unidos y otros países extranjeros. En los últimos años Washington ha acusado a Pekín de varios ciberataques graves para supuestamente robar datos económicos y tecnológicos precisos de Estados Unidos. El gigante asiático, no obstante, rechaza las acusaciones y exige al país norteamericano pruebas que respalden tales acusaciones. Washington, mientras acusa a medios chinos, ha intentado durante los últimos años extender sus capacidades de espionaje a nivel global y, para tal objetivo, recurre a aplicaciones destinadas a manipular cámaras web, micrófonos de ordenador y hasta usa criaturas marinas.